Se habló básicamente de la seguridad en la escuela y dentro de las herramientas que le brindamos, bueno, le dimos todo lo que es maniobras de RCP, desobstrucción de la vía aérea, cómo activar el C-24, el sistema de emergencia que tenemos dentro del partido, para que tengan una herramienta tecnológica más, como para poder activar los sistemas de emergencia en caso de algún tipo de necesidad con chicos. Es fundamental porque aparte, obviamente, que con tus manos podés salvar una vida y en este caso, bueno, la emergencia es latente y está pegada a nosotros las 24 horas del día. Bueno, le damos herramientas a ella para que dentro del colegio no solamente empiecen a enfocarse dentro de los temas de seguridad con respecto a riesgos eléctricos y todo lo que pueda aparecer dentro del colegio, sino que tengan la herramienta como para poder activar los sistemas de emergencia y poder estar salvando una vida hasta el arribo del profesional médico a la escuela. Yo por lo menos estoy 8 horas al día en la escuela con los chicos y todos los días pasa algo. A veces son pavadas, a veces no tanto, pero no estamos realmente capacitadas para atender un caso de epilepsia, compulsión, de lo que sea, tenés que estar siempre dependiendo solo de la ambulancia. Muy bien, muy didáctica, muy clara, muy precisa en los comentarios, en las respuestas a las preguntas nuestras. Que ante un accidente de un chico muchas veces los temores y los miedos hacen que se queden inmóviles y esto les vendría bien como para perder miedo a hacer un RCP, por ejemplo, o saber cómo actuar ante un accidente. Lo ideal es que todas sepamos lo mismo, que todas podamos aplicarlo en el momento necesario. Esperemos no tener que hacerlo, pero bueno, saber que sabemos hacerlo cuando lo necesitemos, es así. El balance es muy, muy positivo y se sigue multiplicando, es impresionante. Ya hemos capacitado a todos los profesores de Educación Física del partido, se capacitó mucho personal docente, muchas escuelas, en este caso ya los directivos. En un programa que estamos armando, que es el programa de lo que vendría a ser los sistemas de emergencia del partido aplicado al plan de emergencia local.